Bueno, ¿qué tal amigos de Femina Fútbol? Estamos acá con Carolina Pineda, líder de la iniciativa Queremos Liga para Siempre. Bueno, Carolina nos va a contar un poco de qué se trata esta iniciativa. Bueno, yo pienso que el problema es que en esta liga no se ha escuchado nada. El problema es que cuando hay compañeras me llaman y me dicen, Pineda, ¿qué pasó o qué está pasando? Entonces, yo lo único que le respondo es, cheche, es que no está pasando nada. Inglaterra es el silencio de ustedes también frente al tema, porque para nadie es un secreto que gracias a Dios, gracias a Dios, las referentes del fútbol femenino en Colombia, las que hemos estado en lo que se llama la generación dorada del fútbol femenino en nuestro país, pues tenemos nuestro suelo. Pero mi pregunta sería, si todas las referentes hoy por hoy, si fuéramos en el otro lado, del lado de las cantidades de jugadoras en Colombia que hoy por hoy no tienen trabajo con respecto al fútbol, sino que estarán viendo otras cosas, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál sería la posición frente al tema? Entonces, no es solamente una crítica o un llamado a atención para la mayor para decir, bueno, ¿qué va a pasar con nosotras? ¿Qué está pasando? Sino que también es una crítica mía hacia mis compañeras de la famosa generación dorada del fútbol femenino del país, de la cual nosotras mismas nos encargamos de escribir una historia. ¿Qué petición tienen ustedes para la DIMAYOR? O sea, ¿ustedes qué es lo que le están pidiendo a la DIMAYOR? Yo no pido que tengamos los mismos recursos que el fútbol de hombres, tampoco pido tener los mismos sueldos, nosotros no pedimos nada de eso, porque eso es hacer una comparación descabellada, ¿no? Simplemente pedimos las mismas oportunidades en ser escuchadas, en involucrarnos a los procesos. Nosotros podemos ayudar a que la misma liga consiga recursos, a tener patrocinadores. Nosotras tenemos algo, y es que la jugadora de fútbol en Colombia la mayoría tiene un título universitario, son mujeres que no estudian administración, que tienen dos idiomas, que tienen estudiado mercadeo. Entonces, involucren a alguien en la DIMAYOR, involucren a alguien del fútbol femenino que pueda verdaderamente decirle, mire, las necesidades son estas, no las otras. Que no siga pasando que en el torneo del fútbol se juega a una edad, pero la Copa del Mundo termina siendo de otra. Entonces, hay inconsistencias que se podrían arreglar simplemente haciendo más participativa a las jugadoras referentes y que tienen un perfil, no solo deportivo, no, un perfil profesional para poder ocupar esos cargos. Y nosotras ayudar a resolver el problema de la DIMAYOR que tanto se necesita, como patrocinadores y ese tipo de cosas. O sea, permitamos un doliente allá, alguien que le importe como tal el tema del fútbol femenino, sin decir que a ellos no les importe, sino que obviamente van a enfocar sus energías primero en el fútbol de hombres y es natural. Bueno, en cuanto a la tendencia, ¿han tenido alguna respuesta por parte de dirigentes de la DIMAYOR? ¿Hay alguna respuesta o alguna iniciativa de ellos por reunirse con ustedes? No, 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 todavía no, se han llamado algunos periodistas y el botigo del ánimo no es que nosotras somos sindicalistas, como hay veces nos parecieran hacernos ver, no. Simplemente queremos hablar con el presidente de la DIMAYOR, sabemos que es nuevo, que él tampoco nos conoce, hay muchas, que de pronto nosotros tampoco hemos tenido la oportunidad y saber qué va a pasar con nosotros para también saber cómo plantearnos de cara a un futuro profesional y personal y no crear faltas expectativas e ilusiones en tantas niñas que sueñan el próximo semestre en jugar una liga profesional, ¿no? Sí, claro, y es que la verdad son muchas. Bueno, yo quiero también que nos cuente usted que es jugadora y que, bueno, no lo está sufriendo usted, pero sí lo está sufriendo otro tipo de jugadoras y más que están comenzando. ¿Cómo ha venido afectando la liga un semestre? ¿Cómo eso afecta al fútbol femenino? Yo, gracias a Dios, gloria a Dios, tengo mi empresa, gracias a Dios, estoy trabajando en América de Cali como entrenadora, como jugadora, gracias a Dios. Pero yo me pongo del lado del 95%, porque ahora hay un 5% de jugadoras en Colombia que tienen contractivas, del 95% de jugadoras que dicen qué vamos a hacer, hacia dónde vamos, y que todavía están con la ilusión de decir, hay liga profesional otro año, ¿será que estudio o no estudio? Por ejemplo, yo tengo un caso, a mí se me acerca una compañera y me dice, bueno, claro, yo quiero trabajar, dame trabajo. ¿Cómo voy a decirle, le voy a dar trabajo ahora, que luego en 3 o 4 meses, pues ella me va a dejar el empleo tirado porque simplemente voy a ir a jugar la liga? ¿Me entiendes? ¿Y cómo decirle no? Y así las jugadoras van perdiendo oportunidades laborales, ¿me entiendes? Pero también las empresas dicen, no, no te puedo seguir apoyando porque cada 3 meses estás haciendo permiso. Hace poco me pasó con una compañera de América que me dice, claro, no me renovaron el contrato en la secretaría porque me ausenté mucho tiempo durante el tema de la liga. Entonces, eso se dio reflejado. Entonces, si es simplemente no es pelear, no es exigir nada, simplemente, bueno, presidente, ¿qué va a pasar con nosotras? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? Hay gente que está interesada, hay gente y empresas que quieren ayudar al fútbol femenino. Hay recursos de la FIFA que llegan a la federación. Cada día hay más capacitaciones que están llegando. En Colombia yo creo que llegamos como 4 o 5 capacitaciones. Ahorita va a haber una pronto en Barranquilla acerca del fútbol femenino. Entonces, hay que ser consecuentes con lo que está pasando. Hubo una campaña, la campaña rosa contra el cáncer de la mujer. Hubiera sido muy bonito que se hubiera hecho con todos los equipos de fútbol femenino del país, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo económico, pero igual lo deportivo también trae sus consecuencias. No, ya puedo. Simplemente, por ejemplo, la Selección Colombia se va para la Copa América. La liga no debió parar, ¿me entiendes? O sea, la liga debe continuar. Si hay jugadores referentes, sí, pero era una o dos de cada equipo. Ese tipo de fútbol solamente pasa en el fútbol femenino. Y prácticamente nosotros jugamos como un mes y medio, paramos un mes, y las que tuvimos la oportunidad de pelear finales, pues alcanzamos a jugar otro mes y medio. Pero las que no, ¿qué? Se quedaron en el limo, ¿me daño a entender? Y para nadie es un secreto, pues, ¿cómo poderle pedir resultados a un grupo donde compite poco? Y los equipos ganadores se hacen a través de las experiencias. Esa es como se gana, ¿sí? Sí. Real Madrid ha ganado tres campos porque ya sabe que ha vivido la experiencia. Y entonces dicen, no, es que desde que tenemos fútbol profesional, la jugadora, ahora tienen fútbol profesional, pero la jugadora no clasifica. Bueno, ese es el argumento de muchos. Pues claro, porque los otros países también han avanzado, porque los otros países también han evolucionado, porque los otros países de pronto le dieron más tiempo a la preparación de sus elecciones. No de pronto de la Liga, pero sí de sus elecciones. Entonces no es solo mirarlo de ese lado y no es ir en contra ni de la federación ni de la de mayor. Y yo quiero que eso aparezca como muy grande. No es ir en contra de ellos, es trabajar con ellos. Bueno, yo quiero ya por último que ya por este medio haga una invitación tanto a los seguidores del fútbol femenino como las jugadoras referentes y amateur, porque esto también afecta a esas niñas que vienen entrenando y trabajando porque sueñan con ser profesionales, pero pues que lastimosamente no se está teniendo el apoyo que se necesita. Primero que estudien. Estudien, que deben hacer una carrera universitaria, que las que quieran y sigan pensando en ir a Estados Unidos a estudiar y a jugar, que los sigan pensando, que no duden de hacer eso, es cierto que en cualquier momento podrán venir a Colombia, que aprendan otro idioma, que se preparen en el manejo de sus redes sociales, que nos eduquemos en eso, que se piden a crear códigos de respeto. Y por último, que durante toda esta semana, a la hora que quieran, en el momento que quieran, etiquetemos a la de mayor, etiquetemos, llegamos el hashtag, numeral, queremos liga femenina para siempre. Ese es el aporte que cada una puede hacer, desde su rinconcito, desde cinco minutos con el celular, dos minutos que pongan una foto jugando fútbol, cada una, no tienen que poner una foto de nadie, una foto personal, que inviten al papá, a la hermana, al primo, a la abuela, que sea para que empiecen a estudiar en redes sociales, y ya empiecen a hacerlo con unas amigas, que son influenciadoras, y que no son futbolistas, que les gusta el fútbol, y dijeron, sí, vamos a ayudarte en el tema, entonces, si nosotros jugamos fútbol, demostrarle a todo Colombia, con nuestras redes sociales, que el fútbol femenino, sí tiene audiencia.